Porque el mundo de allá arriba ¿Tú crees que en otros lados Que salga más ver el sol? Y sueñas por ir arriba Que la netivocación No es que tu propio mundo No tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera? ¿Por qué causa tal emoción? Bajo el mar Bajo el mar Vives contenta Haciendo cirea Que eres feliz Tienes que trabajar sin parar Tienes un buen sol para vivir Venga a nosotros Siempre contamos bajo el mar Los peces son muy felices Aquí tienen libertad Los peces hayas tan tristes Sus razas son muy brutales La vida de nuestros peces Muy larga no suele ser Si alguien le apetece A mí me van a comer ¡Uau!